Sola y triste, a ella la dejaron, el corazón en pedazos Días grises, sola en su cuarto, la dejaron llorando Me llamaste la atención, el cuerpo se puso en tensión Que pendejo fui, ella no cree, no, pero tuvo una ilusión Ya no cree en el amor, pero piensa que bandidos todos son Me llamaste la atención, el cuerpo se puso en tensión Que pendejo fui, ella no cree, no, pero tuvo una ilusión Ya no cree en el amor, pero piensa que bandidos todos son En el pasado le fallaron, ella no cree en el amor Ella solo piensa que bandidos todos son, pero no tiene razón Solo fue una ilusión, su corazón está cerrado Por esta razón, en su vida ella confió en alguien que no valoró Por esta razón, yo le hago esta canción, pero sin emoción Ella se quedó, ey, ella se quedó Me llamaste la atención, el cuerpo se puso en tensión Que pendejo fui, ella no cree, no, pero tuvo una ilusión Ya no cree en el amor, pero piensa que bandidos todos son Me llamaste la atención, el cuerpo se puso en tensión Que pendejo fui, ella no cree, no, pero tuvo una ilusión Ya no cree en el amor, pero piensa que bandidos todos son Cupido no existe el coral, le rompiste Cupido lo dijo, cabrón, te jodiste Llorando la dejaste y la pasa muy triste Y por más que insistes, no Ahora lo cogí a chiste, todo lo que hiciste Solo le mentiste, la ilusionaste y te fuiste Tú nunca la quisiste, yeah Pero no, ya no cree en el amor Sufrió por amor, ya todo se jodió Ya no cree en el amor, solo le bastó Alejarse de todo lo malo Sola y triste, a ella la dejaron Mil corajos en pedazos Días grises, sola en su cuarto La dejaron llorando Me llamaste la atención, el cuerpo se puso en tensión Que pendejo fui, ella no cree, no Pero tuvo una ilusión Ya no cree en el amor, pero piensa que bandidos todos son Me llamaste la atención, el cuerpo se puso en tensión Que pendejo fui, ella no cree, no Pero tuvo una ilusión, ya no cree en el amor, pero piensa que bandidos todos son Que pendejo fui, ella no cree en el amor, pero piensa que bandidos todos son